Si un automóvil puede viajar 400 kilómetros con 47.3 litros de gasolina, ¿cuál es el consumo de gasolina en millas por galón? Bueno, en realidad millas sobre galón. Entonces, en este caso vamos a tener que convertir de kilómetros a millas y de litros a galones. Así que voy a ir escribiendo esas definiciones. Voy a necesitar la que me relacione millas con alguna unidad del sistema métrico, que normalmente millas igual a 1.609 metros. Y voy a necesitar la relación que hay entre galón y litro, literalmente, que es 3.785 litros. Adicionalmente, voy a necesitar la relación que iría de metros a kilómetros. Kilo equivale a 10 a la 3 positivo. Así que debo multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que metro sea igual a metro. Hecho esto, aplicamos el método de factor de conversión. Escribimos el dato que nos dan o los datos que nos dan que son un cociente. Multiplicando tendré 400 kilómetros, dividiendo 47.3 litros. Y comenzamos a escribir el factor de conversión. Entonces voy a necesitar kilómetro, dividiendo, metro multiplicando. Después de eso voy a necesitar metro dividiendo, milla multiplicando. Y con esto ya lo tendría en milla. Ahora para el litro, un siguiente factor de conversión que tendría litro multiplicando para que se cancele con el otro litro y galón dividiendo. En el análisis dimensional tendríamos kilómetro que multiplica, kilómetro que divide, metro que multiplica, metro que divide. Litro que divide, litro que multiplica, se cancelan. El resultado, por lo tanto, queda expresado en milla sobre galón. Y este sería el planteamiento por factor de conversión. Ahora miremos por reemplazo algebraico. Por reemplazo algebraico podemos omitir esta conversión de acá si nos dirigimos a milla y metro. Puedo poner el punto coma decimal acá de manera explícita y moverlo 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda. Como moví 3 posiciones a la izquierda, multiplico por 10 a la 3 positivo. Pero 10 a la 3 positivo es la propia definición de kilo. Por lo tanto ya lo tendría en kilómetros. Y eso me ahorra una conversión, un paso. Dicho esto, comenzamos con el dato que nos dan o los datos. Lo primero que voy a hacer es la conversión que va de kilómetro a milla. Como necesito despejar kilómetro, paso 1000, el 1.609 que está multiplicando a dividir o como potencia negativa. Por lo tanto, sé que kilómetro es 1.609 a la menos un millas. Así que reemplazo kilómetro por esa definición. Con litro pasa lo mismo, necesitaría despejarlo, pasándolo como potencia negativa o dividiendo. Por lo tanto, puedo reemplazar litro por su definición en galón. Hecho esto, las únicas unidades que quedan en ese planteamiento son milla sobre galón. Aritméticamente parecen procesos diferentes, pero vamos a ver cómo quedaría. Entonces, por la aritmética que sale del factor de conversión. 400 por 3.785, divido, abro paréntesis, 47.3 por 10 elevado a la menos 3, menos a la derecha, por 1609. El resultado lo voy a expresar a tres cifras significativas, siendo de 19.9. Ahora miremos cómo quedaría la aritmética planteada por el reemplazo algebraico. 400 por 1609 por 1.609 elevado a la menos 1, muevo a la derecha, divido, abro paréntesis, 47.3 por 3.785 elevado a la menos 1. El resultado vuelve a ser el 19.9. Así que, sin importar la técnica que escojamos, la solución será la misma. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.